Paola Gómez y Chumel Torres con nosotros para platicar de Agotados. Así andamos. ¿Puedo decir Chumy Bebé, no? Sí, claro. ¿Y entonces tú serías Pau Bebé? Pau Bebé, claro que sí, muy bien, me gusta. ¿Pablo Bebé, Majo Bebé? ¿Cómo están, chicos? Estamos en el Agro Bebé. Muy bien, muy bien, contentos. Gracias, gracias por venir con nosotros. A ver, platíquenos rápidamente como en sinopsis de Agotados y de Sam. Guau, vas tú, tú tienes más funciones, de hecho. ¿Es Samantha la tuya, sí? Samantha, ¿no? O sea, Agotados son la neurosis a la que decidimos entrar. Es un monólogo donde haces 36 personajes y un gato. Y un gato, sí, sí. Y entonces es eso, es Tata de Sam, o Samantha, en el caso de Pau, que es un recepcionista de un restaurante fresa, así sí, y es el que coordina todas las reservaciones. Entonces, como la Ciudad de México tiene, todo el mundo es súper importante y todo el mundo quiere mesa, entonces tiene 35 personas hablándole que alguien no me desaparece esa noche. El peor es que tiene sobre el grupo de 24 personas, su vida es un caos, es un actor que no le está viendo tan bien y le pasan un montón de cosas. Entonces, el rollo es, eres tú solo haciendo todo este universito. Y cualquier parecido con la realidad es media coincidencia. Mucha banda, o sea, se acopla con eso, porque sí, güey, todos hemos tenido ese trabajo horroroso, pues, agotador. En lo que te va bien de actor. Ajá, ajá, en lo que sucede. Oigan, ya ahorita los vemos y los vemos con miles de representaciones en obra de teatro, con tu programa. Ay, con lo que sea que haces. No, con lo que haces. No, lo que va a decir miles y miles de cosas. Pero lo que voy a decir, ¿recuerdan cuando iniciaban? Justamente ahorita que hablaban a esa persona y dijiste, ¡Chin, sí es cierto! ¿Qué tanto se identificaron? ¿Qué anécdotas tienen de esta parte de que iniciaban? Y dicen, mira, esta parte se la voy a meter al personaje porque así lo viví. Pues, literalmente. O sea, no fui mesera ni fui, este... Y siempre me fue bien. Y siempre me fue bien. No sé, ustedes cuéntenme. No, 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 para nada. Pero sí, esta historia de cuando te dicen no muchas veces. Es una carrera en la que te dicen no muy seguido. Vas a una decisión, no, es lo más común. Y de repente un día te dicen sí y creo que asusta más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en serio si ya lo pensaste bien? No. Sí, tienes que tener esta piel gruesa. Un maestro mío decía que tener piel de elefante y corazón de bailarina. O sea, como que siempre ser esta sensible que está ahí, pero con una piel gruesa para saber que vas a recibir muchos rechazos. Y saber que si quieres persistir, ¿no? Y hasta que lo consigas. Entonces, sí. No literal, pero sí. Oigan, y vemos un contraste interesante entre ustedes. A pesar de los 80 mil personajes que hacen, bueno, 36 y un gato. Se sienten 80 mil, dijiste bien. Sí, claro. Me imagino. No, pero aparte, a mí me llama mucho la atención. Tú con miles de representaciones, ya lo decíamos. Y tú iniciándote. ¡Es algo! ¡Aplausos! Es que, ¿cuántas funciones llevas de Mentiras? Pues, mentiras, llevo 3,700, pero yo llevo 2,500 fáciles. Ah, bueno, equis. Yo llevo 16. ¡Qué chulada! Oye, pero ¿cómo lo sientes al principio? Padre, está chido. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te aventaste a ser actor? Por idiota. Yo también, ¿eh? No, será eso. Me decía un cuate, Iván Paz, y decía, oye, güey, la gente empieza con vasallina, o sea, con algo así. Y no, tiene toda la razón, debí haberlo escuchado. ¿Estás tantito arrepentido? No, pero estás muy exhausto. Sí. Sobre todo el previo, es justo lo que platicábamos, porque tú estrenas el 19... El 29 de este mes. No sé, a lo mejor el 11 de octubre. No puede cambiar. No puede cambiar, no. Y entonces la cosa es que tiene esta particularidad que es muy, muy estresante antes de hacerlo, porque no tienes ni al público ni las temperaturas de la gente que te va a escuchar. Ya una vez que estés ahí, hijo, así es bailar sobre hielo, o sea, está súper fregón. Pero en el inter, o sea, antes en el trabajo previo, es trago tabla. A ver, ese trabajo previo, el ensayo, los personajes, cómo los fueron descubriendo, cómo los fueron haciendo, qué tanto se apoyaban en uno al otro, decir, oye, ¿este personaje para dónde? El rollo es que no nos hemos visto. No nos hemos visto. No los han visto. Ustedes nunca han ensayado juntos. No. No, 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 no. A mí se me hace lo más sano. Sí, por supuesto. Para no viciarte de lo que el otro hace. De hecho, yo quiero ver a Chumel, no lo he visto. Ajá. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Pero es que en una parte es una cuestión de... Y cuando le veas todos tus chistes. Exacto. No lo he visto, apuntando. Eso le falla. No, no, no. A mí se me hace lo mejor, yo me asustaría. Sí, exactamente. Lo que me da es cosa, dije, no, déjame tenerla un poco más amarrada para entonces ya ir y disfrutarlo y no sufrir de... No, 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 no. Entonces, no nos hemos visto, no hemos ensayado juntos. Y puede ser que entren en comparación, ¿no? Que digas, híjole, lo está haciendo mucho mejor de lo que yo podría hacerlo ever. Yo siento que son más bien como equilibrios. Sí. Por ejemplo, la obra recargada en una chava, a mí se me hace que me va a dar más coraje. O sea, mi Sam lo pueden apalear y está bien. Es que lo trata muy bien. Pero si me da a Pao, hace que la traten tan feo, voy a decir así como... O sea, sí, bueno, pa. Sí, bueno, pero ahí es algo que pasa todo el tiempo. Sí. ¿Sabes qué, Amas? Te digo una cosa, como que es muy diferente cómo una mujer le habla mal a una mujer y cómo un hombre le habla mal a una mujer. O sea, qué feo lo que estoy diciendo. Sí. No se hablen mal. No se hablen mal a nadie. No a nadie. Oye, ¿no te pasa que eres más tolerante con los que... Por supuesto. Ajá, a mí también. Por supuesto. Sí. ¿Con quién eres? Al que te habla del banco o algo así, ya lo entiendes. Ah, eso chamba, claro. Seguro tuviste un día de la fregada, güey. ¿Seguro todo se colgó? Sí, perdón, de verdad, no pierdas el tiempo conmigo. En serio, hablan a alguien más. Estás muy bien, hermanito. Sí, sigo en el buro de... Sí, me la van a dar. O sea, que si Sam ha cambiado su vida, de cierta forma. Yo lo amo. Absolutamente. ¿En qué ha cambiado su vida, Sam? No, yo he hecho muchas obras de teatro, muchas. Y ahorita llego con Chumel y le digo, tengo terror. Da mucho miedo. Ajá, porque además no hay... Siempre en el escenario la réplica o que alguien... Estés con un actor que te salve de alguna manera o que te acompañe y es como, ok, la equivocaste y alguien te cacha. Aquí te cacha sola. Ajá. Y eso también, por ejemplo, la energía que tienes que tener en el escenario. O sea, si tu contraparte actoral está súper fregón, tú la echas ahí. Aquí eres solo, entonces es... Se te empieza a caer la obra y se cae todo. Sí. Bueno, pasaba que cuando empezaste con el libreto empiezas a señalar de cuáles son tus diálogos y empiezas, este, ahí, también. Y también, pues ya, toda la hoja amarilla. ¿Para qué? ¿Para qué? No, creo que a veces siento que empiezas a ensayar, digo el texto y digo, ok, me van a dar la réplica aquí. Y yo, ah, soy yo. Ajá. ¿Qué es esto? Eso es la neurosis. Sí, claro, si se te olvida una cosa, puedes improvisar, pues nadie va a saber, ¿no? Pero... Justo eso. Y otra de las ventajas, bueno, otra de las cosas, es el público. Porque al final de cuentas, cuando tienes un compañero, pues la réplica sabes que ahí está y te apoyas. Pero si el público ese día llegó el tráfico, está enojado, no se ríe, se ríe, también cambia completamente la dinámica. Completamente. Y es un poco lo que pasa con las llamadas y con lo que le pasa a alguien que trabaja en esto. Un día alguien te contesta amable, uno te contesta jetón, es lo que pasa con el público. Tienes que saber lidiar también con esa energía. Entonces, pues, como en la vida misma. A mí me está gustando mucho el proyecto, pero sí, sí, definitivamente creo que es de las cosas más complicadas que he hecho en toda mi carrera. Claro, ¿a ustedes cómo hacen este switcheo? Tú que ya estás súper experimentada y tú que estás dejando a mi bebé. ¿Cómo hacen este switcheo entre tantos personajes? Porque además es de un segundo, no es como que tengo tiempo de meditarlo y ponerme en la piel de alguien. No. ¿Cómo le hacen? A mí lo que me sirvió es... ¿Cómo le hacen? Yo también quiero saber. Es hacer a mi... gente que conozco. O sea, estos diálogos, ya sé. O sea, hay una señora que es la señora Garza García, es mi tía Lizzie. Y supe que lo estaba logrando cuando... Saludos, tía Lizzie. Saludos, tía Lizzie. Fue mi hermana el fin pasado y saliendo de la cuestión me dice, es Lizzie, ¿verdad? La señora yo sí. Esos silos, es como coleccionar, es como agarrar pokémones, entonces necesitas uno y ahí sale. Sí, o sea, no es como tanto como una labor, darle el peso, no sé qué, no, ni tiempo da. O sea, son 36, o sea, no hay manera. Me estaba pasando los ensayos que Hugo me dice, Roberto, que es el más complicado, que es muy raro, y me dice, no siento a Roberto como bien. Digo, ¿y nosotros 35? ¿Cómo lo sientes? O sea, sí. No te gusta. No te gusta, está perfecto. Tengo otros 34. Es que sí, sí. Piensan hacer 35 voces, 35 corporalidades, todo. O sea, inevitablemente eres la misma persona, de repente se van a aparecer. Sí, claro. Tú también te estás inspirando en gente de la vida. Sí, obviamente, obviamente. Y además te tienes que poner muy observador. Cuando eres actor, y aunque no seas que hagas un personaje así, perdón, un proyecto así, tienes que observar alrededor, no puedes crearlos todos de adentro, me parece que eso no existe. O sea, y te da la maravilla de que podrán mutar conforme a las representaciones, porque le encontrarán cosas y verán otro personaje que los pueda... Oiga, hablando de los personajes, ¿cuál les gusta más de los 35? El gato. Es una buena pregunta. ¿Y no lo hacen? No. Es que yo estoy entre Jean-Claude. A mí me gusta Sam. Bueno, Sam me lo amo, sí. Perdón, perdón. Steph, Steph, Stephanie. Ay, Steph es un amo. Sí. A ver, pero cuéntanos por qué. Stephanie es la hostess del restaurante, pero es como muy dulcecito y así, entonces yo le puse que con que habla así. Ajá. Toma así pisar. Ajá, un poquito como que es así, como que es una zuricata. O sea, toma. Ay, para mí es una zuricata. Sí. Así. Pero ve que chulada. Escucha su voz decir ese personaje, y yo como tengo esta voz de señor, hacer este... Ay, dice yo. Es muy bonito, porque esa es la delicia. Ahora que decías, perdón que cambié el tema un segundo, pero ahora que decías que no es competencia, es una chulada decir, bueno, en mí me gusta. Ver cuál es tu forma. Sí, ya lo entendí. Exactamente. O sea, qué delicia que él esté haciendo una cosa espectacular y de otro lugar, y qué delicia que Alan vaya a hacer otra cosa espectacular, y qué delicia que yo vaya a hacer otra cosa. Es como enriquecer a los personajes por sí mismos, crear pokémones de los tres, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, para el público creo que es una chulada. A mí quince rojo de la vega. Ah, claro. Es que ella me da como la mala de las locuras del emperador. Quince rojo de la vega, sí, esa la amo. O sea, yo sería esa en mujer, o sea, en bata, con cigarro a las dos de la tarde. Bueno, el chef también, porque yo como no hablo nada parecido al chef, es un güey jetón, todo el tiempo está peleando. En mi cabeza es León de Suez. Pues es como, sí, güey. Sí, el chef es Rockstar. Sí, sí, sí. Estoy raro. No, sí tienen que hacer un ejercicio mental. Oye, estaría para un día hacerlo en los tres. Ya sé, cóctel. Cóctel de agotados. Que pudiéramos comparar, ¿no? Y yo creo que la gente, para la gente también debe estar padre que vaya a verlo con cada uno de los jueves. Claro, es que es lo que es muy tan fregón. Sí, la verdad. Porque es muy refrescante. O sea, la parte de la obra es bien bonita, pero sí, como verle el take de cada quien se va a hacer que eso va a ser. Sí, totalmente. Y estamos en un tiempo en el que hay que, o sea, no puedes estar de que, no puedes vivir solo tú, es como somos equipo. O sea, no, no, no. Ay, el de allá está, pero no, 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 no. Algo del de allá estará increíble igual que tuyo. Claro, hay que vibrar distinto. Sí, por supuesto. No hay que ser como ¿quién de tus personajes? No hay que ser como el arrojo de no sé qué. ¿El arrojo de la vea? ¿Quién será el más hater? ¿Domit? ¿Domit es una hater? ¿Domit está acá o no sé más? La señora Domit es muy hater. Sí. Pero siento que es un poco tiene más... Es maldita. No, bueno, ¿quién sabe? Pues tiene mucho dinero. A lo mejor es un poco. Sí, en mi mente tiene perritos. Es como esa señora inmamable del perrito en la mamá. Exacto. Ah, de chiquito. Sí, ajá. Oigan, mi mensaje, o sea, al final del día el público se va con una reflexión o simplemente es ya no le voy a colgar al del banco. Yo creo... Sí, yo pienso que no solo de tratar esto de lo que decías, de no colgarle al del banco, sino es esta persona... Como cuando persigues los sueños y que a veces tienes que tragar caca muchas veces, perdón la expresión, y no importa. Si tú estás decidido a conseguir algo, lo consigues. O sea, como este lugar de persistir y no rendirte puede ser un poco eso el... Porque es que no quiero contar un poco el final, pero como que tiene un comeback, Sam. Como que dice, ah, sí, pues ahí les va, chavos. Exacto. Como que usa las... Como que aprende a usar su poder de este tamañito, pero si lo usas bien, funciona. Y algo que me decía, por ejemplo, este Genaro, Quiroga, dice, güey, me gusta mucho porque gana. Y sin el trato nadie gana. O sea, acabo de ver mi Saigón y se acaba de... ¡No! ¿Ya sabes? Y yo decía, ay, pobre Sam, que lo veía tantito chido, güey. Sí. Entonces, pero la parte padre es esa, porque como lo están apaleando todo en la primera mitad, cuando empiezas a ganar, estás con él así de, ok, baby, ¿ya sabes? Sí, esa es la parte bonita. Y sí, el público sale como el esperanzador de se aplica para todo. Y por eso me he cansado, fíjate. A mí no me cansa la obra, porque como acaba tan redentora, como que le va bien. Y sales empoderado. Y ya no sales así como mareado. Porque hay una obra que sale y dices, no, ya no quiero vivir. Sí, claro. Está peor su vida que la vi. Y de hacerlas también es racañón. Sí, mucha emoción, ¿no? Sí. Oigan, ¿y cuánto dura la obra? ¿Qué días están? ¿Cuánto dura? Por 20, hora y media. ¿Se alarga? A lo mejor cuando la hagas tú vas a ser de dos horas. Exacto. Yo lo voy a hacer de tres. ¿Qué tanto puedes improvisar? Tres minutos, cuatro, ¿no? O sea, por persona. ¿Qué tanto puedes improvisar? Una hora y media. Una hora y media. Te olvidó así todo. A lo mejor. No, y está, este, viernes, una función, sábado dos y domingo. Y ya no pidan más. Sí, debe de ser súper, súper cansado. Oigan, chicos, y un poquito regresando al mensaje de esta obra y que ustedes al final del día son dos personas exitosas que sí han logrado sus sueños. ¿Cuál sería para ustedes como el secreto para tener éxito? Uf. Trabajar muchísimo. Sí. Sí. O sea, es la escuela. No llega fácil. No, no, y aparte es Lisa Simpson, o sea, el que estudia se saca 10 puntos. 100%. O sea, como no es casualidad, de la gente muy fregona que conozco, tienen unas cargas de trabajo pasquerosas. Y a Sam le pasa igual. No, ¿y sabes qué pasa? Que la gente a lo mejor te ve y dice, ah, no, ¿tú por qué te hacen mentir así? Pero 10 años atrás, yo no estaba en mentir, y nadie me daba un trabajo. Y llegara ahí. Y decían, sí, sí pareces la leading lady, pero tienes la voz de la mala, entonces, ¿en qué te castelló? Sí, de verdad. Entonces, la gente cree, porque claro, un día que tú vi, Can dicen, claro, a ella porque le va bien. No, 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 no conoces 20 o 25 años atrás dónde estaba. Sí, en el set. Exactamente. No, yo no así para que te vaya bien, para mantenerte tanto, como lo han hecho, es lo que dice el trabajo. Porque igual la primera parte puede ser un poco de fortuna, porque hay miles talentosos y llegan. Pero el quedarte tantos años sí tiene que ver con trabajo, esfuerzo, dedicación. sí, sí. Y se nota, cuando alguien es chambeador, las ojeras. Sí, hasta sí, güey. Mira, pues, taña, porque si no, no se lo ha pensado. Ya puedo dormir donde sea. Ya aprendí a dormir parado. Llega una edad en la que no ya puede dormir donde sea. Donde sea, parado. El nivel de cansancio, qué triste. Ya tengo un medio horno. Perfecto. Y vengo, con eso el armo. Sí, sí. Qué padre, qué padre, chicos, muchas felicidades y habrá que ir a verlos agotados, aunque ya están agotados. Sí, vayan, vayan, es un proyecto muy bonito. José Raza, su único director. ¿Vas a ir a verlo ya? Sí, lo voy a ver, porque ya las días amas a parar. ¿Después de que estrene? Sí, después de que estrene. Claro, claro. Es que nuestro director nos está diciendo que vaya antes, ¿verdad que no? No, no, Ok. No, 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 ¿verdad que no? Sí, no, ok. A ver, pero, ¿qué no se supone que primero estabas tú unas semanas, luego Paula, luego Alan? Si, primero era yo seis semanas y luego ya campechanamos los tres. Pero es que si yo estuviera en los zapatos de Paula, estaría más padre. Sí, ¿verdad? Porque yo te quiero ir a ver para ver así, o sea, otra. Para confiarte. otra estufa. sí, es que a mí me encanta que seamos hombres y mujeres, eso está precioso. Es que además debe estar muy padre, porque cada uno de ustedes han imaginado los personajes distintos. Y él ha sido del director, porque te deja masticarlos por tu propia cuenta. Está bueno. Y nada más te los va moldeando un poco. Eso es lo que fue para este proyecto, yo he practicado con amigos así, y dicen, güey, es justo lo fregón. O sea, que te den chance de darles todo tu propia forma. Sí, es una chulada. Oye, chumi bebé. Amo decirte chum. Me encanta, me encanta. Sí, es como esperé toda mi vida para decirte. Aquí está. Oye, te está gustando el teatro, sí te vas a aventar a hacer más. Sí, claro. Es que yo quería hacer esto desde la prepa. Estuvo en la pastorela, pero... Sí, exacto. Ayúdame de Árbol 3. Allá van. El niño pasto. Sí, sí, exacto. El niño pasto. El acento de Jesús. Y el niño se caía así, del pasto quemado. El pasto movió por el viento. Tenemos diferentes pastos, pero neta, soy un poco experto. Soy el Anthony Hopkins, del pasto. No, está bien padre. Es que, sabes que es un... Es muy raro, porque hice, por ejemplo, gira de stand-up, y no es lo mismo. O sea, digo, está bien pregonazarlo, pero esto es un animal diferente. Sí. Está bien padre. Sí, sí, voy a ser muy felices, te hagan teatro todo. Sí. Muy bien, entonces ahí te veremos. Sí. Así ni te pregunto, ¿no? Le pusieron el nombre por mí, porque mira mi ojera. ¿Qué crees que te gusta? La verdad, todavía no sé, estoy bien probando. 1.800 días, ¿sabes qué? Te juro que ese es el reto ahora, en Mentiras, por ejemplo. Ajá. Que no la gente, no, no, que la gente sienta que está diciendo ese texto por primera vez esta persona. Sí, no es fácil, nada fácil. O sea, que no seas un robot, de a esta señora ya la vimos 50 mil veces, qué aburrición. Y aparte, Mentiras tiene la cualidad de que, por ejemplo, mi esposa la he visto 10 veces, yo le he visto 5 veces. O sea, lo que me refiero es, la gente la repite mucho. pues por eso es... No, por eso te pueden decir, ay, estás más flaca, ¿no? Yo, ay, ya, ya. Así, así o al revés, sí, porque sí, se toman eso. Pero un beso a todos los más. Ya no corran, los caritos, los calotes. Ya no. Oigan, ¿nos pueden invitar a Laura, pero como personaje, como alguno que quieran? Estaría, para que más o menos la gente se dé una idea. Tú, Yo, yo. No, ¿Los dos? Tú y una. Allá voy. Queremos invitar a toda la gente para que vayan a ver Agotador, en el terreno, nuevo terreno sin pepinal. No se nos abro a Dios porque soy Stephanie, pero está Chumel, está Alan y es yo. ¿Voy acá? Ah, queridos, para que vayan, por favor, Agotador, es un alcalde, para Dorado Champiñón. Viernes, sábado y domingo, no pillan más porque tengo que llamar a Chum Chum. Tenemos otros 34 que hacer. Estaría increíble verlos juntos. Eso estaría padre. Yo creo que sí, hay que hacerlo. Hay que proponerlo. Para la última función. Sí, para la última. Así como en Navidad, estamos aburridos, así, el cambalache, así. Sí, en mi cena, seguro no vamos a saber. Pero güey, van a estar cagando. Con las 500 representaciones, mil representaciones. Ay, el 100 aniversario, el 100 aniversario de... Sí, en las 2,500 representaciones. Siento que sí. La verdad es que sí, hay que proponerlo, lo vamos a proponer. La verdad es que sí, chicos, muchas gracias. Todos los niños de la obra. Y hay que decirles... ¿Sabes qué? Antes de irnos, ¿ya se conocían o así se llamaron? Sí, ya nos conocíamos. ¿De qué los metro? Ah, sí. Sí. Ah, muy bien. Yo dije, guau. No nos hemos convivido mucho, pero porque somos lindas personas. Sí, somos uno mismo. Todos somos santos. Venga. Sí, pues haber agotado. Oigan, también está Alan Estrada, perdón. ¿Qué dijimos? Ah, sí. Sí, nosotros aquí es un amigo que... Alan Estrada. Está viajando. Y José Rasúñiga dirige y produce la teatería, que han hecho un trabajo muy chulo, entonces, para que los vayan a ver. Perfecto, pues ahí los vemos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir con más, así que no se vayan. Gracias. 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 Gracias.